El futuro de mi familia desde hoy ya ha cambiado porque es como una nueva vida, ya que la que tenía estaba en un estado muy crítico y es diferente, muy cómoda. Ahora estaba bien nítida, bien buena. Mi cama me encantó y yo voy a dormir mucho mejor. El sueño de él era tener una batería y su sonrisa creo que no va a parar. Me siento feliz por mi batería. Nunca me había imaginado que hubiera tenido una batería como esta. Gracias a Palo por esos muebles que se ven muy cómodos, muy hermosos. Muchísimas gracias. Gracias a Elty. Muchas gracias. Hoy en Elty sentimos bastante orgullosos y felices por poder cumplir con el sueño de Alexander y su familia, reconstruyendo no solamente su casa, pero también regalando una batería para que él pueda cumplir con su sueño de baterista. Agradecemos a nuestros clientes que hicieron esto posible a través de una solución de puntos. Tal vez un día que Alexander se pueda unir a los talentos de Altice. ¡Gracias! ¡Gracias y a los velos! ¡Gracias y a los velos! ¡Gracias! ¡Gracias!